qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí para reaccionar esta nueva canción de león leyden y kenya os contigo sí y pues nada vamos a ver vamos a ver qué tal se supone que es de una novela que acaba de salir así que vamos a ver qué tal qué tal como playera o sea se escucha así como si te conociera de otra vida porque sólo con mirarte se escucha diferente a la voz de kenya a lo que habías escuchado que sería sueño de mi corazón y siempre se enamora no era mi intención mirar que como lo hago ahora ok ya me suena más como arte o si lo veo en una novela pero como actual es que es así el puro sonido si es como se puede ser una canción también equis no necesita una canción no necesita ser de una novela de tiene un buen sonido porque contigo yo voy a donde vayas contigo no me hace falta nada me gusta estar enamorada y por las noches en ti ya me abraza así ya parece que bueno en cuestión a la letra de que te escriben cositas psicobásicas de amor y así yo me quedo junto a ti contigo sí me iría al fin del mundo contigo yo comparto mi futuro contigo sí ok como que ya ella cantó toda una primera parte y si tú me pides el futuro contigo sí me iría al estilo de los viejos tiempos conquistar talento conocer todos estos talentos yo solo te pido este momento y si tú me pides el futuro o sea con obvio es la misma base pero él está haciendo algo bien diferente con la voz parece que es otra cosa está bien interesante lo que está haciendo él o sea sí le está dando con otro toque el corazón decir vayamos a un lugar lejos del mundo y que el corazón nos marque el rumbo porque contigo yo voy a donde vayas y ojo parte de león solo fue más cortita genial o sea en todo un buen tramo me gusta pero o sea como que qué ritmo es así como es que sí está como medio tropical sí o sea tiene una combinación de cosas yo quiero besos de tu boca y aunque digan que estoy loca yo me quedo junto a ti contigo yo me iría al fin ok están los dos juntitos que venía como en voz principal por decir sí quiero quiero escucharlos más juntos porque si van a contestar un montón las dos contigo yo comparto mi futuro no sé no sé no sé no sé no sé no sé y luego también ahora te va a pensar ya habíamos hecho una reacción de de este par por decir y ahora y ahora trabajan bien juntos sí sí y luego ahora era una canción para una novela Porque contigo yo voy De donde vayas Contigo no me hace falta nada Y que tú estés enamorada Y por las noches en pijama abrazar Esa, o sea, la letra Sí ha sido la misma, ¿no? Pero como que la tonadita está diferente O sea, como más tiradita Porque contigo disfruto cada día Es que me encanta tener Tu compañía Ahí tiene unos arreglillos ahí diferentes Él haciendo los coritos también ahí por abajo Y hasta tiene la letra en principal Y luego estoy viendo los detalles del video Que aquí en fondo también tiene pedazos de las letras Pero con otro tipo de tipografía Tipografía O sea, ese final ahí Con ese toquecini me gusta Sí, es el final Ahí está Ok ¿Qué te pareció? Me agrada O sea, es que no sé Como ya Traíamos la idea de que es de una novela Como que en cuanto la empecé a escuchar Me empecé a imaginar Me empecé a imaginar a ver cómo se escucharía Con escenas Ajá, sí, sí, sí O en el intro Ajá, pues sí En el intro de una novela En la tele, así Ajá Y creo que sí O sea, creo que es Sí, sí Está bien Y ya después escuchando la letra Sí, es muy O sea, como que tiene un estilo Las canciones que usan para las novelas Y tienen ciertas cositas Cositas Y eso Suena bien Suena bien Pero, ajá, como dije Tiene un toque así Porque es que siento que todas las novelas de antes Parecían como la misma canción Nada más cameo Una que otra cosa Y esa, como que siento que sí Suena como actual Actual El sonido El sonido El sonido está actual Exacto Está pegajosa Está pegajosa, me gustó Mucho Kenny Oz, ¿eh? O sea, Kenny Oz Sí, se robó la canción Se robó la canción Pero Leoncito me encantó lo que hizo Esos toquecitos como diferentes Digamos La base la hizo Kenny Y Leon le dio esos toquecines Sí Como distintos a la canción Y me gustó Me gustó Y pues nada Eso es todo Pues eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Irnos a enseñar en las redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós Adiós